La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue, qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora la vuelta se te cayó Ahora soy yo la de la puerta, tu tía la anda suelta Por ahí revuelta, soltera pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gastaste todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora la vuelta se te cayó Cámbiate un cuenta de usuario que va a ser necesario Yo te voy a bulear en la sesión de comentarios Para que tú no jodas conmigo Tú estás claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito Qué pasó, qué pasó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito